Hola corazones, ¿cómo están? Les saluda Lili. El día de hoy te voy a compartir una receta chupa kilos porque quiero decirte que lo puedes utilizar antes de hacer ejercicio o después de hacer ejercicio. Mi esposo y yo vamos a hacer ahorita ejercicio y me dijo dame mi licuado chupa kilos, así que lo vamos a hacer el día de hoy y les voy a dar una receta variante de cómo ustedes lo pueden utilizar. Así que saluditos Melina, ¿cómo estás? Margarita, Graciela, Carolina, un beso, fuerte abrazo. Espero que hayan pasado días maravillosos y quiero decirle para todas las que han pasado estos días de, bueno, pues se podría decir de fiestas que se han metido cositas de más. Quiero decirte que chupa kilos, queridas, para todas las que no lo tienen, consíganlo, amores. El chupa kilos en chocolate o fresa, ustedes lo pueden conseguir y empiezan a ponerse como nuevas. Denise, ¿cómo estás? Jasmine, ¿no se escucha? Así sea yo o usted. A ver, que pueden poner ahí si se escucha o no, corazones, para asegurarnos que estamos dando la información y ustedes me pueden escuchar. A ver si alguien me escribe si se escucha o pónganme los emojis, eso quiere decir que sí me están escuchando. Hola, Carlita, hola, Luz, ¿me escuchan? Sí, ya se escucha, perfecto. Ok, bueno, pues fíjense, vamos a utilizar simplemente en un vaso, ¿verdad? Licuadora, donde vamos a poner primeramente nuestro chupa kilos. A mi esposo le gustan los dos sabores y, este, quiero decirles que el fresa está riquísimo, el de chocolate también. Quiero decirte que el fresa, este, no, ninguno, ni el chocolate ni el fresa están empalagosos porque no tienen azúcar, ¿ok? Están endulzados con estibia, entonces realmente es una forma segura de poder hacerlo. Vamos a ponerle una, ¡ay! Capaz sí voy a hacer una mezcla. Chocolate y fresa, ¿por qué no? Le voy a poner una de chocolate y una de fresa, ¿ok? Vamos a hacer una combinación. Aquí está, este, el chupa kilos, chocolate y fresa con ingredientes adelgazantes, ¿ok? Adelgazantes y también como la garcina cambolla. Maravillosa garcina cambolla que ayuda, ¿a qué? A poder reducir la cantidad de ansiedad, ¿verdad? Que tienes, te quita esa hambruna, te quita, este, te da saciedad, por lo cual te va a ayudar a poder sentirte llenita, bien. Y que puedas sentirte con toda la energía, ¿ok? Ahora, ¿qué le vamos a agregar aparte del chupa kilos? Le vamos a agregar, por supuesto, mi colágeno anti-vejez corazones, una cucharada. Ustedes deben de consumir el colágeno tres veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Yo me lo tomo en mi elixir en la mañana, en mi licuado y en la noche, antes de dormir, en mi elixir de la noche. O en alguna receta durante el día. Así que, ¿por qué? Porque así evitamos que, cuando vamos adelgazando, que nuestro músculo no se nos haga flácido. Que nuestra, que no perdamos, perdón, la masa muscular, que nuestra piel no se haga flácida al bajar de peso. Entonces, amores, el colágeno siempre debe estar presente. Otra de las cosas que le vamos a agregar aquí es, en el caso del líquido, ustedes pueden utilizar leche a base de plantas o de su elección, o kefir. Quiere decirte que el kefir tiene probióticos, yogur natural, va a quedar así como un, este, un licuadito, este, un licuadito, ¿cómo se le puede decir? Ah, como un smoothie, súper rico, más espesito. Así que, el kefir, ustedes lo pueden conseguir, no tiene azúcar, por supuesto. Acuérdense que, para poder bajar de peso, evitamos azúcares, sales, por los líquidos retenidos, este, conservadores, muchos alimentos ya empacados. Así que, vámonos con esto. Le vamos a agregar algo maravilloso para todas las que, este, y todos necesitamos huesos más fuertes, fuente de calcio, aunque ya el chupaquilos, por supuesto, tiene minerales, tiene calcio, pero, quiero decirles que lo podemos reforzar para poder agregarle una fuente natural de calcio. Y, le agregamos también, la, eh, chía, todas las que tienen chía, le pueden agregar una cucharadita, perdón, una cucharada sopera, fibra natural, omegas, verdad, grasas, este, esenciales, que nos pueden ayudar. Y, la podemos también reforzar con lo que es la semilla de cáñamo o hemp. Le agregamos una cucharada, ¿ok? Proteína maravillosa. Y, aunque esto también contiene ya proteína, podemos tener diferentes fuentes de proteína, corazones, como la semilla de hemp, ¿ok? Tiene vitaminas, tiene minerales, tiene antioxidantes, tiene igualmente ingredientes adelgazantes, como el alcachofa, el vinagre de manzana, tiene té verde para darte energía y muchas cosas más que te van a dar, este, que te van a dar esa saciedad. Antes de hacer ejercicio o, este, durante, durante el ejercicio o después de hacer ejercicio. Así que tu chupaquilos lo puedes utilizar también para un reemplazo de alimento, ya sea desayuno o cena o un snack. Y dices, híjole, en lugar de comerme al cochinero, quiero adelgazar. Y mi chupaquilos, que está rico, delicioso, con ingredientes, con energía, con todo lo que necesitas. Bueno, pues te va a dar esa, este, esa, eso que tú andas buscando. Le vamos a agregar una fruta. Esta fruta está de temporada, queridas amigas, que son los cranberries, que ayudan a limpiar esas vías urinarias. Y entonces, amores, ¿qué hacemos? Le agregamos aquí unas dos cucharadas, ¿verdad? Ups, unas dos cucharadas de lo que es cranberry o más, ¿verdad? Algún tipo de fruta como kiwi, ¿verdad? Que no tienen mucho azúcar, fresas, frutos rojos. Este, le vamos a agregar también un poco de leche porque no fue suficiente. Yogur, se me acabó mi kefir. Pero quería darles esa opción de poder agregarle. Entonces, son dos, dos cucharadas de chupaquilos y ocho onzas, ocho onzas a diez onzas de leche o líquido de su elección. Le agregamos, por supuesto, hielo para que sea un smoothie súper rico, cremosito, delicioso, que nos podemos tomar, ¿ok? Y ahí está, vámonos. Vamos a ponerlo y ahorita voy a contestar preguntas, amores, ¿ok? Super, super, super. ¡Gracias! 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 ¡Listo queridas! Ya quedó el smoothie súper rico, delicioso. Miren qué ricura. Miren esto. ¡Yum yum! ¡Delicioso! Me encantó la combinación, chocolate y fresa, amores, háganlo. Está delicioso, o pura fresa o pura chocolate. Pero a mí me encantó la combinación. Y con lo que le agregamos, ustedes pueden variar sus licuados, y por supuesto, no le agreguen frutas dulces, porque ¿qué es lo que queremos? Chupar kilos. Entonces, entre más dulce, acuérdense que aumenta esa cantidad de calorías que no quieres, ¿verdad? Porque estás en plan de bajar de peso. ¡Mmm! Está deliciosísimo. Dice, buenas tardes, Lili Hermosa, feliz Navidad, que la paz y el amor y la armonía de Dios permanezca para siempre en tu hogar, para siempre. Gracias, Susanita, igualmente para ti. Dice, para acá, ¿tiene una que hacer ejercicio solo con tomar sus productos baja de peso? Mira, corazones, recuerden, soy nutrióloga, la base es la alimentación. Para todas las que quieran una guía, recuerden que mi programa para bajar de peso, reto 33 mamacitas, 33 días maravillosos, que te enseño cómo poder comer saludable para toda la vida, todos los días, en cualquier ocasión, ¿ok? Dos, ejercicio. Por supuesto, hay, es parte, porque, mi amores, no podemos en la vida seguir sin hacer ningún tipo de ejercicio mínimo, caminar, querida, que es maravilloso para mantener el corazón, la circulación, este, nuestra salud. Es necesario hacer algún tipo de ejercicio de tu elección. Y, por supuesto, ingredientes, suplementos naturales que nos van a apoyar, que son saludables, que tienen vitaminas minerales. Todos necesitamos esas vitaminas minerales. Necesitamos desintoxicarnos con el chupagrasa detox de una manera natural, donde tú te lo puedes llevar a todos lados. También, vayan a mi página de, de, este, Peter y Lily, acabo de, eh, compartir un jugo detox, donde ustedes también lo pueden hacer en casa, pero cuando no estamos en casa y nos vamos por vacaciones, por días, te llevas tu chupagrasa detox, te lo llevas al trabajo, te llevas, este, no tienes algo que comer, tú sabes, se te olvidó. Te llevas tu chupagrasa, tu chupaquilos al trabajo, a las vacaciones, a donde sea, te haces tu licuadito, pum, 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 en uno de estos, les voy a dar idea. Como ustedes también, cómprense un protein, protein shake. Vienen ya con estas bollitas adentro que cuando tú le pones agua o el líquido de tu elección, le pones el polvo, tú lo haces a ti y se deshace y te lo tomas en tu trabajo. No necesitas licuadora. Están vendiendo ahora unas como batidorcitas chiquitas, que lo haces así, simplemente es práctico y te lo llevas al trabajo. Entonces, no hay pretexto, queridas amigas, de que, híjola, es que no puedo llevarme nada. No, sí se puede. Y el chupagilos, el chupagrasa, el colágeno, te lo puedes llevar, se lo puedes agregar, como lo hicimos el día de hoy, y simplemente lo, lo haces shake, ¿verdad? Aquí, en el, en el, ¿dónde lo compré? En este, el arroz. Venden este tipo de, este, de productos. Amor, aquí está el chupagilos. Quiero decirte que, este, lo vamos a hacer de esa forma y puedes llevártelo a todas partes. Así que, son, son tips que practico. Dice, dice, saludos desde Denver, Colorado. El chupapanza canto cuesta ahorita, está cincuenta y cinco por ciento de descuento, queridas, envío gratis. Está en preorden, aparte en el suyo, en oferta. Ok, dice, abrazos, Lili, mi hermanito Mike Rosario, síganlo, por favor, en su página, al igual que mi cuñadita Laura. Ahora, les mando un beso al ratito, voy a ir a ver a mi papi que está de visita. Así que, estoy súper contenta. Delia, yo quiero comprar el colágeno y las proteínas, ¿dónde las puedo encontrar? Ya les dejé ahí toda la información en la parte de arriba, piterenlili.com, que es la tienda. El teléfono, donde ustedes pueden ordenarlo y que puedan, este, aprovechar el descuento que está el día de hoy. Dice, ¿vendes reemplazo de comida? Correcto. Esto es reemplazo de comida, que es el chupaquilos, ok, y ustedes lo pueden conseguir en chocolate y fresa, ok. Aquí está mi corazón. Diles aquí a las, a las seguidoras, amor, ¿cómo te ha gustado? Este... Me ha encantado, está riquísimo, me siento muy satisfecho una vez que me lo tomo, porque aquí estamos cuidando la salud, bajando de peso ya 48 años de edad, entonces hay que, yo creo que acelerar aún más el cuidado de nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque sabemos que pasamos ciertas edades y nos cuesta trabajo bajar, y quiero decirles que con estos productos de Lili, con este programa que tiene de Reto 33, definitivamente... Que tú lo has hecho. Ah, me ha ido muy bien. Cada rato lo has hecho. Le he bajado hasta 10 libras. Yes. Así que se los recomiendo. Y salud. Vamos a hacer ejercicio. Ahorita nos vamos, mi amor. Dice, ¿el shake cuál es? Viene a ser este, mi amor. El shake viene a ser este, el chupaquilos, sabor chocolate o fresa, y también está el chupagrasa detox para todas las que me están preguntando, que también debe ser parte integral de los suplementos naturales que no tienen azúcar para hombres y mujeres, y el colágeno anti-vejez, amores, más todos mis productos que los tengo aquí, porque ya sé que luego me andan preguntando, ¿cuáles son tus productos? Ahorita se los enseño, este, a todas ustedes, corazones, o vayan a la simplemente a la tienda donde pueden ver todos los productos. Este, a ver, dice, lo tomo con, con allá. Claudia Padilla, con acá, acá y, a lo mejor quisiste poner, lo puedes, le puedes agregar acá y, por supuesto. Yo lo quiero comprar, pero como vivo en España y no conozco a nadie que viva, querida, María Luz, preciosa, te me has perdido. Bueno, quiero decirte que ya hay la opción de poder encargarlo en mi página, pirenlily.com, hasta abajo está la opción para Europa, Latinoamérica, México y Canadá, y te lleva directamente a mi página de eBay, donde tú lo puedes conseguir, María Luz, el día de hoy, así que ordénalo. ¿Quién más está por acá? Dice, Claudia, hola, yo me tomo el chupaquilos en la mañana y en la noche antes de dormir. ¿Está bien? Sí, Claudia, exactamente. Y déjanos saber cómo te has sentido, este, con el chupaquilos. ¿Dónde comprar todos esos productos, Tania? Vete a mi página, pirenlily.com, en la tienda, y allí lo puedes conseguir. ¿Dónde lo vamos a ponerlo aquí? En los comentarios. www, para que todas las que ya quieran ir, porque se me están agotando. Y en la descripción del video, vean, por favor, el cupón de descuento para que lo puedan utilizar. Pirenlily.com, tienda. Ahí está, ya se los puse, lo voy a hacer pin to top, para que ustedes puedan conseguirlo, ¿ok? Ahora dice, yo también, pero vivo en Japón. Paula, igualmente, lo puedes utilizar, este, espero que esté disponible para Japón. Si no, escríbeme un WhatsApp y ver cómo lo podemos hacer llegar o abrir la opción para Japón. Europa, ese sería Asia. Veamos, no estoy segura para Japón, pero Paula, contáctame, por favor, al número que puse por WhatsApp. Liliana, puedo mandármelo a México. Liliana, vayan a la página, peterlily.com, hasta abajo en la tienda, está la opción, el cuadrito verde, para los demás, este, partes de, de, fuera de Estados Unidos. Ok, María Luz, espero que hayas escuchado. Yo los quiero, esos dos shakes, María, te van a encantar. Y, este, gracias por todas las instrucciones que das, me encantan todas tus recetas, muchas gracias. Desde Tenife, besitos, saluditos. Mándame donde ordenar, gracias, ya se los puse, espero que lo puedan ordenar ahorita. Amiga hermosa, gracias. De South Carolina, saluditos. Amigos, tienen que hacer ejercicio y dejar de comer comida chatarra. Correcto, Antonia. Hay que hacer ejercicio y dejar de comer comida chatarra. Alimentos que realmente nos van a ayudar a estar saludables. Y suplementos que nos apoyan a poder estar bien. Hola, Lili, ¿dónde puedo encontrar el chupaquilos? En mi página, peterlily.com. ¿Cuánto tiempo es recomendable ejercicio? Amores, eso quiero decirles que ya está aprobado. Definitivamente, mínimo que hagas 20 minutos al día, queridas, es suficiente mientras lo hagas correcto, mientras consumas los alimentos correctos, mientras puedas, este, hacer, hacer la disciplina de hacerlo todos los días, ¿verdad? Ya sea upper body, lower body, recuerden que aquí tengo en mi página muchos ejercicios caseros. No hay pretextos, vete a caminar, vete a andar en la montaña, en bici, ejercicios en casa, si te gustan las pesas, este, las bandas, o si nada, querida, con el palo de la escoba, con la toalla, con, queridas, no hay pretextos. Aquí tienen muchísimos ejercicios cortos para ser efectivos que les van a ayudar a mantenerse saludables. Así que, mínimo 20 minutos al día, 5 veces a la semana, o si haces más tiempo, 3 veces a la semana, 1 hora, es suficiente, queridas amigas, para poder recobrar, recobrar, recobrar lo que son los músculos adoloridos, dependiendo, o 5 veces, dependiendo las metas que tú tengas. Hola, Lili, cuando Argentina, el chupaquilos ya está disponible en mi página de ebay, vayan a pitenelili.com, ahí está el link. Hermosa, feliz Navidad, que la paz esté contigo también, María. Tiene que hacer ejercicio solo con tomar sus productos baja de peso. Hay que hacer las dos cosas, queridas, pero por supuesto hay muchas que no hacen ejercicio. Y con el chupa grasa detox han bajado de peso, pero yo les recomiendo hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque hay que ir bajando de una manera saludable, más aparte, trabajando los músculos para evitar la flacidez, y agregar el colágeno, ¿verdad? Que nos ayuda a mantener con elasticidad y firmeza nuestra piel, ¿ok? Dice desde Denver, Colorado, saluditos a todas. Bueno, abrazos a todos corazones, gracias por estar aquí, me voy con mi esposito a hacer ejercicio. No esperes para que termine el año y comiences a hacer ejercicio, a comer bien, a buscar ingredientes, suplementos que te van a ayudar. No esperes, no esperes. Hoy, hoy ya hacemos el cambio, hoy ya es tiempo de empezar mis metas. ¿Por qué espero el fin de año? Para retacarme, para subir más de peso y luego comenzar cuando puedo comenzar hoy. No, amores, a cuidar lo que como, a ordenar lo que me va a ayudar, esto les va a ayudar a quitar esa ansiedad por comer, les va a ayudar a poder sentirse saciadas, lo cual empiezan a bajar de peso. Ingredientes naturales, amores, sin azúcar, que les van a ayudar, ¿ok? Les mando un besazo, espero que ustedes puedan tomar acción. Y dice, ¿recomiendas tomar el chupaquilos uno o dos veces al día? De preferencia, dos veces al día, en la mañana y en la noche, ¿ok? O simplemente como un snack, no desayunas, en el snack me tomo mi chupaquilos con el colágeno y de esa forma yo, en lugar de andar comiendo cochinerito que hay en la oficina, en el trabajo o por allí que se me antoja, mejor me tomo mi chupaquilos, te lo llevas en una hielerita ya hecho, también es posible y tienes allí ya, te quitaste tu tentación del día y empiezas a bajar de peso. Yo tengo osteotosis, lo puedo usar. Liliana, claro que sí, sin ningún problema. Y quiero decirte que incluyas el colágeno en tu caso. ¿Por qué? Porque acuérdate que necesitamos ayudar a nuestro cuerpo en todo ese aspecto y todas las personas que tienen inflamaciones de ese tipo, el chupagrasa detox, desintoxicación en nuestro cuerpo completo, incluyendo por supuesto articulaciones que son las más afectadas también por la inflamación que está dentro. Así que, amores, a comer saludable, a hacer ejercicio y suplementos que te van a apoyar, ¿ok? Dice por aquí... Bueno, pues creo que ya es todo y recuerden tomar suficiente agua, tomen o no tomen queridas suplementos, el agua es necesario durante el día. ¿Cuánta agua debo de tomar de acuerdo a mi peso? Vayan y busquen el video para que ustedes puedan saber dónde están paradas, cuánta agua les hace falta. Consigan los suplementos, hagan esta recetita riquísima, ustedes pueden variarla. Esta receta me encanta, o lo pueden hacer simplemente con esto, simplemente de una forma donde ustedes les va a saber súper rico, saludable, sin empalagas, sin empalagar, pero ustedes lo pueden reforzar también con otros ingredientes que tienen en casita. Igualmente le pueden poner lo que son frutas secas, el goji berry maravilloso, antioxidante, antivejez, que nos favorece a todas. Así que puedo controlar... Dice, hola, ¿cómo puedo controlar el problema hormonal? Gracias por esa pregunta. Amor, el equilibrio hormonal te va a ayudar, cápsulas que te van a ayudar a poder de una manera natural tener un mejor líbido, tener más energía, equilibrar todos esos cambios de mood que vienen por ese desequilibrio hormonal. No porque tengas el problema, pero también cuando tenemos su sed, me va a bajar la regla, me va a bajar el periodo, están descontroladitas, estamos todas sensibles, otras más gruñonas, otras más gritonas, me siento mal, me siento inflamada, se me está cayendo el pelo, lo que es la piel ya la tengo masajada, mis articulaciones me duelen y el equilibrio hormonal te va a ayudar en todo eso y aparte te va a ayudar a darte energía, que con esos desequilibrios se baja la energía. Entonces, amores, equilibrio hormonal, les voy a enseñar rápidamente lo último antes de irme, quita colesterol, quita presión que son cápsulas, quita ansiedad maravilloso que nos ayuda en esas ocasiones que necesitamos, quita insomnio, yo me lo llevé a Nueva York, queridas, y me ayudó muchísimo porque hay cambios de horarios que a mí me afectan. Entonces, el quita dolor es crema maravillosa para las personas que tienen artritis, osteoartritis, fibromalgia, dolores de coyunturas, golpes, dolores musculares, tensiones, golpes, magulladuras. Mi suegra lo está usando muchísimo, le encanta y le está ayudando bastante a poder desinflamar, verdad, esa cintura, mi esposo también en su rodilla, mi cuñado que tiene tendinitis en su codo y tengo muchísimas personas, mi papá se lo acabo de dar, que él ya tiene sus 83 años y quiero decirte que ya lo está empezando a usar y definitivamente ya las coyunturas no se mueven igual. Le digo, tienes que caminar, no te dejes de mover y aunque sea ahí en su cocina, ahí en su casa, este departamento está caminando un poco porque necesitamos el movimiento y esto ayuda también a poder desinflamar, mejorar ese movimiento articular y de una manera natural, amores. Esto es un botiquín que es para niños, para adultos, para todo tipo y todo lo que tengo aquí es para hombres y mujeres y por supuesto el quitagripa, el quitagastritis que es para el sistema digestivo, para niños, para adultos, el quitagripa para el sistema respiratorio, algo maravilloso que podemos utilizar para nuestra salud. Así que amores, consigan todo esto que son botiquines naturales, cuando lo necesitamos lo tenemos y no nos metemos medicamentos que tienen tantos efectos secundarios. Amores, gracias por estar aquí conmigo, me voy a hacer ejercicio. Recuerden, todas las que quieran entrar al reto 33, pónganse buenotas, está en oferta, solo 65 dólares por 33 días y empiezas no una dieta, sino un estilo de vida que voy a enseñarte para toda la vida. Te bajas libras, te bajas kilos, te bajas, este, te rejuveneces y te pones como nueva, buenota, una mamacita, no importa la edad que tengas, recuerda que esto es para todas, 70 años, 80 años, tengo señoras de 70, 80 años que pensaban que nunca iban a poder bajar de peso. Amores, si se puede, base la alimentación que, este, que les recomiendo que es una alimentación desinflamatoria, reto 33 mamacitas, vayan a la página, ahí se pueden inscribir, para todo el mundo, se les manda por WhatsApp, ejercicio en casa, apoyo, menú semanal, lista de compras, acceso directo conmigo y sus productos, no se les olvide, ejercicio viene también ahí pregrabado, no te tienes que conectar a cierta hora, así que, amores, está súper bueno para que ya te inscribas y comiences de nuevo. Te quitas en tres días de desintoxicación natural, pon con jugos, te quitas tus siete libras de encima. Este, así que, vámonos, amores, a ponernos como nuevas, ¿verdad? Todas las que necesitan ese restart y poder sentirse de maravilla, no esperes a que termine el año. Ahorita, querida, date esos tres días y te pones ese vestido para nuevo año y dices, wow, se me quitó la pancita, ya se me quedaron rollitos, me siento de maravilla. Amores, es parte de ese regalito que te puedes dar a ti, junto con los productos, que está todo en oferta, más aparte, chequen la información, el cupón de descuento para que ustedes puedan agregarlo por tiempo limitado y que se pongan como nuevas. Apúrense, amores, les mando un besazo y me voy a hacer ejercicio. Bye.